El viejo rincón de mis primeros tangos Donde yo me batío que me quería Guarida de cien noches de fandango Que en mi memoria viven todavía Oh callejón de turbios caferatas Que fueron taitas del mandolión Donde estará mi garzonier de lata Testigo de mi amor y su traición Hoy vuelvo al barrio que dejé Y al campanearlo me da pena No tengo ya mi madrecita buena Mi rancho es una ruina Ya todo se acabó Porque creí loco de mí Por ella di mi vida entera También mi fe se convirtió en tapera Y solo siento ruina La tierra dentro de mí De un tango el va y ven La vida un amor De un tango el va y ven Nos hacen traición Cuando te quiebras en una sentada Contando tu carita con la mía Yo siento que en la hoguera de algún tango Se va a quemar mi sangre el mejor día Viejo rincón de turbios caferatas Que fueron taitas del mandolión Donde estará mi garzonier de lata Bulín mi tondo que fue mi perdición Del fuelle al esón Suena un violín En el tablao de una cantina Y en un bulín que está al doblar la esquina Los taitas aprovechan el tango tentador Pa' qué soñar, pa' qué volví Al callejón de mis quereres A revivir el mal de esas mujeres Su risa, su caricia La fuerza de su amor De un tango el va y ven La vida un amor De un tango el va y ven Nos hacen traición La fuerza de su amor De un tango el va y ven De un tango el va y ven La fuerza de su amor De un tango el va y ven El va y ven La fuerza de su amor